... Hoy se ha constituido el Consejo de Diálogo Social integrado por el Ayuntamiento de Burgos, la Patronal y los sindicatos, UGT y comisiones obredas. Las primeras medidas que se han acordado es una inversión municipal de 1,5 millones de euros para dar trabajo a 250 desempleados. Hay determinadas actuaciones de bonificaciones también que tenemos que ser capaces de programarlo en la nueva legislación, en la nueva normativa municipal desde el punto de vista de incentivos en lo que se refiere al impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de actividades económicas. Muy buenas tardes, es jueves, es 12 de febrero, es la primera vez que se alcanza en Burgos un acuerdo de estas características. Pero hoy también hablaremos del proyecto de la antigua estación de tren, una UTE formada por dos empresas comenzarán a actuar a principios de marzo para convertir este espacio en un centro de ocio infantil y juvenil. Los plazos son muy ajustados ya que es una obra que está subvencionada con fondos europeos que corren el riesgo de perderse. La Confederación Hidrográfica del Ebro reconoce un informe remitido al Ayuntamiento de Miranda que la previsión de los niveles del Ebro fue deficiente y añade que no se tenía constancia de hasta qué punto iba a afectar el tapón del Zadorra. Más de 1.300 alumnos participan en la décima edición de Planea Aprendedores, una iniciativa de la Fundación Caja de Burgos en la que estudiantes de toda la provincia plantean y desarrollan un proyecto empresarial. Hoy los grupos han solicitado su préstamo. En deportes, las aguas bajan tranquilas esta semana en el seno del Burgos. La victoria del fin de semana ante el Avilés ha tenido un efecto balsámico en la plantilla y ha permitido descubrir a una de las caras nuevas del mercado invernal, el medio centro, Fernando Llorente. Mañana dejará de haber heladas al amanecer, tan solo algunas por el norte. Según avance el día, irá aumentando la nubosidad con algunas lloviznas también en el norte a última hora de la tarde. Las temperaturas suben en general. El espíritu de colaboración que surgió en Burgos tras el incendio de Campofrío ha desembocado en la Constitución del Consejo de Diálogo Social. Hoy se ha firmado el convenio que pone en marcha este órgano integrado por el Ayuntamiento, la Patronal y los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras. Su objetivo será la creación de empleo y las primeras medidas supondrán una inversión municipal de 1,5 millones de euros para dar trabajo a 250 desempleados. Un foro para el debate y la búsqueda de soluciones que nace ya con algunos compromisos concretos. El Ayuntamiento destinará un millón de euros para la contratación directa por seis meses de parados de larga duración. También realizará nuevas inversiones que generen empleo y se ampliará en 200.000 euros la dotación de ayudas de urgente necesidad. Asimismo, habrá incentivos fiscales para la implantación de empresas en la ciudad. Creo que es lo que nos están pidiendo los burgaleses, lo que nos están pidiendo los ciudadanos, esta unión entre todos para poder aportar y para poder seguir avanzando en la salida de esta crisis económica tan complicada, tan difícil y donde tantas familias lo están pasando realmente mal. El Consejo del Diálogo Social se crea con vocación de permanencia en el tiempo y con idea de reunirse periódicamente. Va a dar confianza, que va a dar transparencia, que va a dar estabilidad y al final, pues, el dinero, como yo siempre he dicho, es miedoso y donde hay confianza el dinero se deposita, donde no hay confianza el dinero huye. Hoy se ha materializado el acuerdo después de un mes y medio de reuniones entre las partes para alcanzar un punto de encuentro. Todo surgió tras el incendio de Campofrío. Creo que para todos nos va a quedar muchos recuerdos que van a quedar en nuestra retina durante muchísimo, muchísimo tiempo y creo que ahí nos dimos cuenta que todos buscamos lo mismo. A veces no coincidimos, tenemos contrariedades, tenemos a veces dificultades en las negociaciones, pero lo importante es que entre todos aportemos nuestro granito de arena. Burgos será la primera ciudad de Castilla y León en contar con una mesa de diálogo social de estas características. La Fundación Caja Rural, Caja Viva y la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Aranda y la Comarca han firmado esta mañana un convenio de colaboración. Se pretende, por un lado, facilitar la financiación en condiciones ventajosas para las iniciativas empresariales de los jóvenes ribereños, pero también fomentar el espíritu emprendedor en las aulas a través de un programa en el que participan 276 estudiantes de siete centros de educación primaria y secundaria de la Ribera del Duero. El fomento del espíritu emprendedor en las aulas a través del programa de pequeños emprendedores que la caja ya lleva años en la provincia realizándolo, pero este año lo hemos querido hacer de forma más intensa en la Ribera del Duero y para eso colaboramos con GEARCO, con los jóvenes empresarios de Aranda y la Ribera. Al fin se ha aprobado el proyecto de adjudicación para que la antigua estación de tren se convierta en un centro de ocio infantil y juvenil. Una UTE formada por dos empresas comenzarán a actuar a principios del mes de marzo. Los plazos son muy ajustados ya que es una obra que está subvencionada con fondos europeos que corren el riesgo de perderse. Las obras para convertir a la antigua estación de tren en un centro de ocio infantil y juvenil empezarán en marzo y con los plazos muy ajustados. El 80% de esa actuación que asciende a 2.700.000 euros está subvencionada con fondos europeos. El problema es que conviene finalizar la obra antes del 31 de diciembre, algo bastante improbable por lo que el Ayuntamiento va a tener que intentar recurrir a prórrogas. La posibilidad de solicitar prórrogas que en el caso de fondos FEDER están asociadas a la puesta en funcionamiento de las infraestructuras y en esos casos se pueden autorizar prórrogas y la segunda de ellas es que en cualquier caso siempre se va a adjudicar o perdón, siempre se va a financiar todo lo que esté ejecutado a 31 de diciembre de 2015. Por tanto, trataríamos de concentrar hasta esa fecha el mayor porcentaje. Ibáñez también se ha referido a la supuesta deuda de 80.000 euros que la cafetería Evo mantiene con Parc Musa. Asegura que la empresa ya ha abonado 40.000, que no es un nuevo caso espolón y que el PSOE solo busca problemas. De la misma forma dice que lo hacen criticando la declaración de excepcionalidad del edificio de la plaza de San Gutmán para instalar una tienda mango. que el PSOE cada vez es más enemigo de este tipo de iniciativas porque cada vez que tratamos de lanzar alguna iniciativa que genera empleo y que genera actividad en la ciudad se tacha de amiguismo a pesar de que cuente con todos los informes técnicos y jurídicos oportunos. Y sí, insisto, el equipo de gobierno es amigo de los proyectos que permitan dinamizar nuestra ciudad. Por otro lado, en Junta de Gobierno también se han aprobado tres proyectos medioambientales para la mejora de espacios forestales y zonas verdes por importe de 600.000 euros. El Partido Socialista asegura que en los últimos cuatro años ha habido una inacción absoluta por parte del Partido Popular para cumplir con los compromisos medioambientales y que no se ha seguido el plan de carreteras previsto para la provincia. Vuelven a criticar además la mala gestión del aeropuerto de Burgos. En materia social denuncian la falta de viviendas públicas y los grandes recortes en las prestaciones de ayuda a la dependencia y de renta garantizada de ciudadanía. Recuerdan también que en este periodo han disminuido las plazas en residencias públicas de ancianos como es el caso de la residencia de Cortes con dos plantas inactivas. El balance es bien claro. Ha habido un desmantelamiento progresivo del modelo de la dependencia como he dicho en este caso compartido este triste mérito a partes iguales entre el gobierno de España y la Junta de Castileón ha habido un incremento de la desigualdad en nuestra comunidad autónoma imposibilitando el acceso a prestaciones tan básicas como la renta garantizada de ciudadanía ha habido un encarecimiento y un copago de los servicios sociales importantísimo. Y Podemos Burgos ha adelantado que esos estatutos le impiden presentarse a las elecciones bajo la fórmula de coalición de partidos ya que no pueden concurrir con una suma de siglas por una cuestión jurídica. En cambio la formación sí podría presentarse como partido político o agrupación de electores las otras dos fórmulas de concurrir a las elecciones. Si Imagina Burgos decide registrarse bajo una forma jurídica que apoye Podemos no descartan ser parte de ese colectivo junto con Izquierda Unida Eco o Ganemos. Dado como está trabajando Imagina Burgos hasta ahora desde luego están trabajando en asambleas abiertas participativas con grupos de trabajo las propuestas programáticas hasta el momento vienen siendo impecables y se están desarrollando también con trabajos en grupo contando con toda la ciudadanía en ese sentido quiero decir que ya no es que esté en sintonía con Podemos sino que creo que es muy positivo para la ciudad. La Confederación Hidrográfica del Ebro reconoce en un informe remitido al Ayuntamiento de Miranda de Ebro que la previsión de los niveles del Ebro fue deficiente y añade según publica Diario de Burgos que no se tenía constancia de hasta qué punto iba a afectar el tapón del Zadorra para esta tarde la plataforma de damnificados ha convocado una concentración para exigir responsabilidades La Confederación Hidrográfica del Ebro ya ha redactado el informe sobre los motivos de la crecida del Ebro a finales de enero El texto ratifica que el efecto tapón generado por el Bayas y el Zadorra no había sido evacuado con anterioridad a esta riada y por lo tanto no se hizo una buena previsión de niveles porque no se tenía constancia del efecto que podía tener sobre el Ebro El informe también reconoce que la calidad de previsión de los niveles fue deficiente porque se prevían 5,20 metros de altura y se llegó a 6,95 Un informe que choca en parte con las declaraciones realizadas la semana pasada en Miranda de Ebro por el propio presidente de la Confederación quien defendió que sus previsiones fueron las correctas Nosotros el Ayuntamiento de Miranda en grabaciones que están en conversaciones telefónicas que están grabadas cuando se le informó que había 900 metros cúbicos por segundo también ya aquí sí que se sabía que la desembocadura del Vallas y del Zadorra podría generar un problema local y en ese sentido pues es el propio ayuntamiento el que tiene que prever ese problema local y tratar de hacer las medidas que dentro de lo posible se pueden adoptar El Ayuntamiento de Miranda de Ebro según señala Diario de Burgos está preparando una demanda judicial contra la Confederación por Responsabilidad Patrimonial ya se ha pedido que Miranda sea declarada zona catastrófica para acceder a las ayudas Y ya se conoce la sentencia para el joven que provocó la muerte de Eduardo Balgañón en 2012 en Velorado finalmente ha sido condenado a tres años de prisión después de que su abogado defensor llegara a un acuerdo con las acusaciones Claudio de 23 años natural de Rumanía asestó un puñetazo a Eduardo a la puerta de la discoteca John Lennon de la localidad beliforana que le hizo caer al suelo y golpearse la cabeza provocándole una hemorragia cerebral que no pudo superar la sentencia también le obliga a indemnizar a la familia con 170.000 euros La robótica y su relación con la empresa son el objetivo de esta edición de Electrowick una iniciativa del colegio Padre Aramburu que busca formar a sus alumnos mostrándoles los últimos adelantos de la industria hoy han podido conocer de cerca los drones gracias a la experiencia de una empresa burgalesa puntera en este campo Un drone es un equipo que puede volar de manera automática guiada desde tierra siguiendo unas coordenadas sus prestaciones son infinitas pero es necesario contar con unos requisitos para dar servicio comercial Esto nos permite dar servicios a diferentes empresas de diferentes ámbitos desde inspecciones inspecciones termográficas vuelos y fotos a nivel tema publicitario el embarico es inmenso las necesidades las encontramos en los clientes que son ellos los que nos solicitan cosas detalles preguntas asesoramos fabricamos y volamos por supuesto Es la aplicación práctica de la ingeniería más novedosa que hoy explicarán a los alumnos que se formarán profesionalmente en este mundo los drones y la robótica centran el desarrollo de la sexta edición del Electrowick El futuro y a dónde se va a llegar con ello cómo hacer los aparatos cómo hacer los robots cómo hacer los seguidores como normalmente y sobre todo todo lo relacionado con temas pues muy muy a gran escala no pues robots tipo humanoides y cosas de estas es lo que más se suscita de interés Es una de las actividades que centran la sexta edición de esta iniciativa que busca unir la realidad de la empresa con el mundo educativo Más de 1300 alumnos burgaleses participan en la décima edición de Planea Emprendedores una iniciativa de la Fundación Caja de Burgos en la que estudiantes de toda la provincia plantean y desarrollan un proyecto empresarial Este año se han puesto en marcha cerca de 80 cooperativas Hoy los grupos han solicitado su préstamo Escuchan atentamente las instrucciones toman nota y aprenden Es el ejemplo práctico de cómo se solicita un préstamo hipotecario para llevar a cabo una empresa Es uno de los puntos importantes del proyecto Planea Emprendedores Un programa educativo que tiene como finalidad fomentar en los escolares de capital y provincia escolares de todos los niveles educativos actitudes de emprendimiento Para ello a lo largo de todo el curso escolar se desarrolla un itinerario con actividades tanto en el aula como fuera de ella como es el caso que hoy nos ha congregado que es la solicitud del préstamo Este año han sido 1.366 alumnos de 27 centros educativos de toda la provincia burgalesa los que han seguido los pasos para poner en marcha su idea de cooperativa Este año se han creado 78 Hay cooperativas de todo tipo hay algunas que incluso adquieren productos y luego ellos los comercializan pero hay cooperativas de diseño otras dedicadas a temas más relacionados con el medio ambiente el espectro es muy amplio En esta edición se incorporará al programa educativo habilidades relacionadas con la comunicación y la semana de la empresa que se desarrollará a final de curso Un ejemplo de emprendimiento por ejemplo es el pan de morcilla es la última creación de embutidos de Cardeña y ya ha recibido la bendición de Madrid Fusión donde se presentó oficialmente un producto que se ha desarrollado en colaboración con otra empresa burgalesa Panaderías Cámara que se encargará de su producción y comercialización Embutidos de Cardeña continúa innovando para sacar al mercado productos con la morcilla como base pero en esta ocasión será poco más que un aroma que dejará en nuestro paladar El pan de morcilla pretende ser ante todo pan uno más dentro de la variedad de la cesta que ofrecen los restaurantes Buscar que el matiz del sabor estuviese dentro de un pan un pan de mesa un pan más un pan de oferta precisamente que fuese esos panes como puede ser el de pipas o el de cebolla o el de tomate Su prueba de fuego fue en Madrid Fusión donde se reúne lo más granado de la gastronomía nacional y la pasó con éxito Necesitamos en cierto modo saber una respuesta de calidad por parte de quien nos pudiese o no criticar de que si era o no buena la idea entonces en este caso la aceptación es espectacular Tan solo quedan por perfilar algunos detalles por parte de Panaderías Cámara quienes se encargarán de elaborar y distribuir el nuevo producto en pocas semanas podría ponerse a la venta Después de trabajar o pensarlo durante más de un año yo creo que luego ya cuando lo pretendes poner en marcha solamente son pequeños esos pequeños matices que lo faciliten para poderlo poner en el mercado que no va a ser difícil yo creo Inicialmente saldrá al mercado con un formato redondo de media ración de 50 gramos de peso el producto estará precocinado y congelado lo que facilitará su venta fuera de Burgos El Club Deportivo Mirandés sigue con la preparación del duelo del fin de semana ante el Club Deportivo Tenerife Para ese partido Carlos Terrazas tiene a su disposición a su bloque de confianza un grupo de 15 jugadores que acumula más del 90% de los minutos que han disputado los futbolistas del Mirandés El capitán César Caneda es el único jugador que ha disputado todos los minutos y en el otro lado de la balanza se encuentra el fichaje invernal José Antonio Espín que aún no ha debutado Y las aguas bajan tranquilas esta semana en el seno del Burgos la victoria del fin de semana ante la Viles ha tenido un efecto balsámico en la plantilla y ha permitido descubrir a una de las caras nuevas del mercado invernal el medio centro Fernando Llorente El Burgos volvió a la senda de las victorias ante el Real Avilés El hecho de volver a sumar tres puntos en el estadio del plantillo eleva la moral del vestuario blanquinegro Fue un partido bueno del equipo que conseguimos ganar nosotros tienen que escapar los puntos en casa y pudimos llevar nuestros puntos La verdad es que el partido y que desalgan las cosas bien pues al vestuario le da confianza y es una cosa que nos viene muy bien ahora mismo Uno de los protagonistas del choque ante los asturianos fue Fernando Llorente que se estrenó con la camiseta burgalesista marcando un gol y realizando un gran partido El jugador segoviano formado en la cantera del Villarreal recaló en el plantillo procedente de las sesiones Afe y debutaba con los blanquinegros en la categoría de bronce Yo estaba en las sesiones Afe que organiza la Afe en Alicante para los jugadores que estamos sin equipo y se pusieron en contacto conmigo en los últimos días de mercado y decidí venir aquí Pues la verdad es que fue un partido yo creo que intenso con ritmo exigente y fue un buen partido Los blanquinegros saltarán al campo del Coruchó el domingo a partir de las 5 de la tarde Más fútbol La Arandina sigue con mucha vida en la Copa Federación Anoche se disputó en el Montecillo el encuentro de ida de los cuartos de final y los revereños empataron a 2 ante el cuadro del tropezón La eliminatoria se decidirá el próximo miércoles en Tierras Cántabras Mal comenzó el encuentro para la Arandina cuando a los 4 minutos un despiste generalizado termina con el balón en la portería tras el potente disparo de Iñaki Así con el marcador en contra se fueron los ribereños al vestuario Fue en la segunda mitad cuando el partido se volvió loco La igualada llegó a los 6 minutos de la reanudación cuando un buen centro al área de Borja es controlado por Gustavo y el arieta agulense con frialdad establecía el 1-1 Cuando mejor estaban los hombres de Bermúdez la mala suerte quiso que Albert en propia puerta colocase de nuevo al cuadro del tropezón por delante en el marcador Pero el despropósito fue aún mayor cuando en el minuto 41 David Álvarez en un claro fuera de juego que sólo el árbitro y el asistente no vieron lograba el tanto del empate batiendo a Andoni Incluso la arandina tuvo la opción de ganar el partido pero el disparo de Gustavo se estrelló en el rostro de un defensor al final al final 2-2 y la eliminatoria viajará abierta a tierras cántabras El fútbol son goles y todo se decide en el gol del empate de la arandina que vamos yo no llevo muchos años en el fútbol y no lo he visto nunca porque hasta el propio jugador de la arandina lo ha reconocido que en su vida le había pasado igual Yo creo que hemos dominado hemos hecho más para ganar y ellos han tenido la suerte de que el primer gol pues ha sido una acción incomprensible y el segundo no lo hemos metido nosotros y luego pues nosotros hemos hecho un gol y luego ha habido otra acción incomprensible y hemos empatado pero yo creo que a los puntos deberíamos haber ganado Y el Polideportivo Municipal del Plantío acogerá este sábado una nueva edición de la velada de las Candelas que organiza el club Amigos de Boxeo En la edición de este año se celebrarán dos combates de kickboxing y cinco de boxeo con la principal atracción de la presencia del campeón de España de la categoría de menos de 60 kilos en Donostiarra Sebastián Látigo Pérez La velada comenzará a las nueve y media de la noche y el precio de la entrada oscila entre los ocho y los quince euros Y después de los deportes la previsión del tiempo La imagen del Meteosat nos mostraba cómo hoy abundaba la nubosidad sobre todo en el este y sureste de la península ibérica y cómo también entraban nubes por el noroeste mientras que en el centro había alternancia de nubes con grandes claros y nubes altas Y ya en el mapa previsto para mañana vemos ese sistema frontal que entrará a mediodía por el noroeste y que hará que aumente la nubosidad incluso traerá algunas precipitaciones a últimas horas de la jornada Mañana viernes en general lo más destacado es que no va a haber heladas o al menos estas van a ser más dispersas y no tan generalizadas En la zona sur de la provincia tendremos unas mínimas rondando los 0 grados Las máximas subirán un poco con 9 grados de máxima Aquí por la mañana estará poco nuboso con nubes altas pero luego irá aumentando la nubosidad ya de cara a la tarde aunque no esperamos precipitaciones Por el oeste también irá aumentando progresivamente la nubosidad y ya por la tarde y especialmente en el noroeste es donde esperamos algunas loviznas o algunos chubascos pero de poca importancia Ligera subida de temperaturas con máximas rondando en esta zona los 8 o 9 grados En Burgos Capital también irá aumentando la nubosidad según avance el día se pondrá muy nuboso por la tarde y por la noche puede caer alguna llovizna aislada y débil poco importante temperaturas tanto diurnas como nocturnas en ligero ascenso En la zona norte y sobre todo en el Valle del Ebro habrá que contar con algunas nieblas neblinas que luego irán dando paso a cielos poco nubosos o despejados Sin embargo en el extremo norte y sobre todo en el noroeste irá aumentando la nubosidad y habrá algunas lluvias ya por la tarde y por la noche y al final del día El sábado irá aumentando la nubosidad y llegarán lluvias ya por la tarde y por la noche sobre todo El domingo subirán las temperaturas con algunos chubascos por la mañana que luego remitirán con claros ya por la tarde y el lunes nubes y claros Aunque el pregón de carnaval será mañana viernes a cargo de Amando Quintano dueño del bar Patillas esta tarde ya se comienza a calentar motores con la celebración del Jueves de Todos Como todos los años el grupo de danzas de María Ángeles Saez organiza juegos y merienda para todos los niños y niñas que acudan a esta cita y si es disfrazados mejor que mejor un Jueves de Todos que comenzará a las 6 de la tarde en Vicky Y el monasterio de San Juan acoge hasta el domingo la decimotercera edición del Salón del Libro Antiguo En los 10 puestos que tiene los burgaleses podrán ir a adquirir todo tipo de libros y documentos además a la feria acompañarán otras actividades como una conferencia y una exposición en la Biblioteca Pública de Burgos En esta feria se pueden encontrar desde los libros más modernos hasta algunos tan antiguos como este del siglo XVIII también documentos históricos y cómics de nuestra infancia una gran variedad que además tiene hueco para la historia de nuestra provincia Traen cosas relacionadas con la ciudad o relacionadas he visto cosas relacionadas con Calleja que cumple aniversario o relacionadas con Santa Teresa que también hay una celebración y por lo tanto han traído obras de ese tipo pero paseando te va sorprendiendo hay manuscritos hay cosas de gran valor y luego cosas curiosas y cosas pequeñas he visto hasta cajetillas de cigarros antiguas Es la decimotercera edición y si sigue celebrándose es porque tiene éxito entre los burgaleses porque a pesar de que las nuevas tecnologías se empeñen el libro aún está muy vivo No se puede sustituir por las pantallas del ordenador uno tiene que ir a tocar libros yo encuentro mucha gente en ferias internacionales que lo primero es tocarlo lo sienten hasta lo huelen Tiene 10 puestos de libreros que vienen tanto de Burgos como del resto de España para ellos acercarse a esta feria es rentable Intentar las de conocer dar salida al stock vender conocer otros libreros Mientras se desarrolla la feria también tendrá lugar una exposición en la biblioteca pública de libros antiguos y grabados Asimismo se impartirá una conferencia sobre los manuscritos castellano-leoneses de la Edad Media el 13 de febrero Con este salón del libro antiguo que pueden visitar en el monasterio de San Juan nos despedimos Más noticias a las 9 de la noche feliz tarde Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!